Música 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 ¿Qué le pasó a Ángel? Que me robaron 7 gallos allá del parque A las horas de la mañana por la mañana 7 gallos se llevaron ¿No sospechas de alguien? Si, yo sospecho de alguien pero no puedo decir no Ok ¿Cómo anda la delincuencia en ese sector? No, hasta ahora no me habían robado ¿Dónde ustedes residieron? Ahí en la carretera del Segun, al 3 y medio después de la planta del gallo ¿Qué tipo de gallos han robado? Gallos de pelea, gallos de pelea ¿Qué valor tienen esos gallos? Esos gallos ya estaban metidos a 10 mil pesos iban a buscar los bolinos ¿Cuántos gallos fueron? 7 Hablando de 70 mil pesos ¿Qué espera de las autoridades? ¿Qué espera de las autoridades? ¿A ver qué espero? A ver que si me ayudan que los hayan aparezcan ¿No me entiendes? Porque fue de día Y el que fue el que se lo llevó es una persona que visita mi casa De día ¿Qué pedimos el nombre? Anjadey Sularat Música 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 Música